La Iglesia de Jesucristo Te amo porque eres el hombre con el corazón más noble y más justo que he conocido Y quiero pasar el resto de mi vida a tu lado Te amo infinito Mientras se encuentra aquí ante su familia y amigos en medio del amor eterno de Dios Usted, Douglas, toma a Liz como su esposa para tenerla y mantenerla a partir de este día en adelante Para bien o para mal En la riqueza o la pobreza En la enfermedad y en la salud Para amar y cuidar según la santa ordenanza de Dios Dándole todo dentro de su corazón, cuerpo y arma hasta que la muerte los separe Sí, acepto Dándole todo dentro de su corazón, cuerpo y arma hasta que la muerte los separe Damas y caballeros Les presento a la señora y al señor Torres ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!